El síndrome de Down es la alteración cromosómica más común a nivel mundial y si bien los avances en la medicina han logrado una mejoría en la atención oportuna y con ello un aumento en la esperanza de vida de hasta 60 años de edad, esto ha atraído consigo el desarrollo de patologías que anteriormente no habían sido manifestadas. Es por ello que especialistas del área de la salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrollan el proyecto Salud y Nutres 21. Javier Magaña Gómez, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, quien es responsable del proyecto, vio a conocer que desde hace varios años es que lo han desarrollado, aunque claro que actualmente se ha retomado para el registro de nuevos casos, además de que se están apoyando con especialistas de la Facultad de Medicina y del propio Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Pues estamos desarrollando el proyecto Salud y Nutres 21, se llama, con tres objetivos principalmente, bueno uno general, pero es identificar las principales comorbilidades que tienen las personas con síndrome de Down, que por el hecho de la condición genética tienen algunos riesgos sobre la población que no tiene esta condición, ¿no? Además de eso también queremos entender esas comorbilidades, que es la parte científica, la parte de poder procesar datos y saber qué es lo que lleva a cierta condición y nuestro tercer objetivo es atender esas comorbilidades. Magaña Gómez enfatizó que Salud y Nutres 21 tienen como principal directriz atender e informar a todas aquellas familias que tengan un hijo con síndrome de Down con un abordaje multidisciplinario, brindando un espacio donde se puedan atender sus necesidades e inquietudes enfocados en atender los principales aspectos alimentarios. Por su parte Jesús Manuel Pérez Villarreal, egresado de la carrera de nutrición y que actualmente estudia el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, al formar parte de este grupo multidisciplinario, se mostró contento de los avances, por lo que invitó a los padres de familia que tienen hijos con este síndrome a que se sumen. Para mí representa un gran apoyo más que nada de labor social hacia este tipo de población, ya que hemos identificado ciertas carencias en cuanto a información por parte de los padres y nuestro principal objetivo es ese, brindarles esa información que ellos requieran para que puedan brindar una atención oportuna a las diferentes comorbilidades que se presentan en síndrome de Down. ¿Cómo nos pueden contactar? Nosotros elaboramos un flyer, ese flyer especifica todas las evaluaciones que se les harán a cada uno de los participantes y en él vienen números de teléfono. Gracias. Gracias.